Hola, ¿qué tal? Les saluda Omar Mora desde Blackberry & Cross. La pregunta del día de hoy es, ¿toda mejora suma? ¿Es acaso que los pequeños apagaincendios son mejora continua? Si estamos hoy peor de lo que solíamos estar antes, es decir, el día de ayer estuvimos mejor, hoy estamos peor en el desempeño de algún proceso, y volvemos a restituir las condiciones, ¿cuenta eso como mejora continua? Sobre estas y otras preguntas, invité a un grupo de colegas, entre ellos Daniel Morales, Alfredo Gómez, Alonso Araya, Johan Madrigal, Michael Torres, a quienes les iré presentando conforme vayamos teniendo las intervenciones. Todos ellos nos dieron sus opiniones, cada uno de ellos desde sus áreas, todos profesionales con muchos años de experiencia en manufactura, en servicios transaccionales, profesionales, en ingeniería de calidad, en mejora continua, en excelencia operacional, en trabajo con el cliente, muy diverso el grupo, pero todos muy, muy compenetrados con la temática de mejora continua. Así que, sin duda alguna, es un grupo de profesionales al que acudimos con frecuencia para poder platicar sobre estos temas y queremos traerles estos extractos de la conversación para que usted también se motive eventualmente a comentarnos qué opina usted. Veamos la primera opinión. La primera opinión es sobre, vamos a ver, es mejora continua, un asunto en donde toda mejora suma. Acá, la opinión de Daniel Morales. Daniel es un ingeniero que conocimos hace algún tiempo atrás en la industria electrónica, actualmente está en la industria de dispositivos médicos, muchos años trabajando en mejora de procesos, tomó parte del programa del INSEC Sigma Black Belt con BlackBerry & Cross, respetamos muchísimo su trayectoria en las diferentes empresas, y quiero participarle entonces de un poquitito de lo que Daniel nos comenta sobre este asunto de realmente si la mejora continua se ve nutrida por cualquier tipo de avance, por más pequeño que sea, y cómo diferentes perspectivas nos podrían ayudar a pensar al respecto. En efecto, considero que cualquier mejora en un pequeño o grande, pues aporta. ¿Que si apagar incendios es mejora continua? Yo considero que sí, en cierta manera, si se toma como parte de, o sea, está muy idealista, o muy romántico pensar que uno siempre va a poder enfocarse en lo importante antes de lo urgente, pero de ahí los incendios aparecen, ¿verdad? Los incendios aparecen, las cosas urgentes existen, y hay que apagarlos, o sea, ningún responsable de ningún área va a permitir que no se apague un incendio, hay que apagarlos definitivamente, entonces yo creo que considero que sí, siempre y cuando se vea como parte de, bueno, ok, necesito quitarme esta piedra del zapato para poder enfocarme en la parte importante, ¿verdad? Bueno, Daniel nos dice, mira, esto de imaginarse que los apagascendios no son mejoras es muy romántico, porque en el día a día hay cualquier cantidad de broncas, hay cualquier cantidad de problemas, y resulta ser que es prácticamente imposible no tener que salirles al frente. Si enfocamos el trabajo de apagar esos incendios como parte de las actividades de mejora continua, pues podría ser que sí, pero, bueno, luego viene otro colega que es Alfredo Gómez, Alfredo trabaja en dispositivos médicos, en la parte de ingeniería de calidad, muy, muy involucrado en los temas, obviamente, de mejora continua desde el punto de vista de calidad, y Alfredo nos da otra opinión. Quisiera pedirle que escuche entonces a Alfredo Gómez y como no necesariamente concuerda mucho con la opinión de Daniel y que obviamente todo esto es respetable, para que usted también nos diga luego más adelante cómo lo ve usted. Con respecto al tema de apagar incendios, aquí tal vez yo sí tenga una opinión un poco diferente, yo creo que es importante separar el concepto de apagar incendios del concepto de mejora continua. Bueno, ¿cómo así? O sea, mejora continua y apagar incendios no son lo mismo. Le diga, Alfredo, que elaborara un poco sobre esto para poder entender mejor su punto de vista. Obviamente los incendios son una realidad, no podemos pensar que no van a suceder, ni casi que ninguna organización va a poder evitarlos al 100%, pero yo creo que hay que separarlos del concepto de mejora continua, porque si no, la organización puede caer en el error de malinterpretar realmente que es un sistema de mejora continua. Si yo considero mis incendios, para apagar mis incendios, esfuerzos de mejora continua, puede ser que realmente no invierta recursos en hacer proyectos de mejora continua como tal. Entonces, para explicarme un poco más, creo que lo que puede pasar es eso, que se llegue con más estado donde la organización considera que ya todos esos incendios que apagué fueron mis proyectos de mejora continua durante el año y decían no invertir realmente en procesos de mejora continua. Yo creo que aquí ahora entramos un poco ya en temas de recursos, de inversión y demás, pero creo que en una empresa idealmente deberían de haber recursos enfocados en ambas cosas, en apagar incendios y de mejora continua. Y lo que se espera con la mejora continua es que los incendios cada vez sean menos. Entonces, a este punto, Daniel dice, los incendios son inevitables. Vamos a ver, yo le entiendo a Daniel, eso es cierto. Alfredo viene y dice, sí, es obvio que son inevitables, lo que pasa es que aquí deferimos en que es peligroso, dice Alfredo, considerar que esto es parte del día a día de la mejora continua. Debería asignarse recurso a lidiar con los problemas del día a día y recursos al largo plazo, a lo importante, a verdaderos proyectos de mejora continua. Algo que no necesariamente, agregaría yo, es posible para todas las empresas. Dependiendo de su tamaño, podría ser complicado. Bueno, acá quise intervenir otra vez y traer a la mesa a otro colega que es Alonso Araya, quien trabajó mucho tiempo en manufactura de bebidas y para una gran multinacional del país en la parte de manufactura, con experiencia de manufactura propiamente y también en mejora continua. Actualmente más en el sector de servicios transaccionales. Y le dije, Alonso, ¿qué opinas vos? O sea, reconciliamos los puntos de Daniel y de Alfredo o tenés vos una perspectiva completamente diferente y esto fue lo que me dijo. El apagar incendios sí es parte de la mejora continua. Creo que puede sonar contraproducente, pero más que ser parte, tiene que ser parte de... Me gustaba mucho la parte que decía Daniel que hay que ir un poco a las causas. Bueno, ¿qué me está generando el apagar incendios? ¿Es un tema de que hay algunos variables o factores que cambiaron en el tiempo como variables? ¿O será un tema de sostenibilidad? En ambos casos, yo creo que tiene que enmarcarse en lo que es la metodología de mejora continua. Si hay algunos elementos que tal vez o algunos factores que variaron y que no estaban dentro del scope que tenía, pues es un tema que tal vez cuando diseñé el proceso pensando en diseño desde el INSIC Sigma, no logré capturar todos los factores que pueden afectar mi proceso y por ende me estoy viendo en tener que apagar un incendio. Si es un tema más de que tal vez mi sistema de medición no era tan robusto como yo pensaba o cuando hice un análisis de causa a raíz de los posibles factores que pueden afectar mi proceso no identifique todas las causas, pues también lo pueden marcar en mejora continua. Si es un tema de sostenibilidad con mal razón, ¿verdad? Pues hay algo en mi sistema de control en la última etapa del ciclo de Mike que no fue del todo robusto y que no me permitió sostener la mejora que había implementado. En todo caso, creo que más allá de si el apagar incendios es o no mejora continua, creo que es que tiene que verse como un input o un insight para la mejora continua. Me gustaba mucho también lo que decía Alfredo respecto al tema de qué tanto recorso estoy invirtiendo en lo que es mejora continua. Pues si quiero ser benévolo, puedo ver también esos incendios como una oportunidad para identificar de manera sencilla y real oportunidades de mejorar mi proceso. Este punto entre Daniel Alonso y Alfredo nos dicen bueno, los incendios son inevitables. Vamos entonces a considerarlos parte de la naturaleza viva del negocio. Hay que abordarlos y hay que darle solución. Daniel nos dice no sean románticos y piensan que no van a ocurrir. por más mejora continua los sistemas no van a poder prevenir todos los incendios. Y entonces Alonso nos dice y es que no solamente no los van a poder prevenir sino que deberíamos entender que no los podemos prevenir y hay que incorporarlos dentro del sistema de mejora continua. Y a la opinión de Alfredo yo entonces lo entiendo como el sistema de mejora continua tiene que incluir la parte de sostenimiento que cubre los incendios en muchas compañías a quienes apagan incendios les llamamos sostenimiento sobre todo las multinacionales que les gusta usar algunos anglicismos les dicen sustaining y el sustaining es esta persona el sustaining engineer que pasa básicamente en el infierno todos los días porque todos los días son incendios y entonces ahora el problema es que es ese ingeniero ese ingeniero ese técnico esa persona parte del sistema de mejora continua tal vez sea tengamos recursos a mi lo que me preocupa es que están los recursos para sustaining y están los recursos para mejora continua y a veces no se hablan eso en las empresas que tienen plata pero en las que no entonces quise irme porque tanto Alfredo como Alonso como Daniel pues trabajan en una suerte más de manufactura o tienen más bena ahí por el lado de manufactura entonces me quise ir con otro colega que es Michael Torres y Michael es 100% servicios banca finanzas muy capaz en la parte comercial y le dije mira vos vos como lo ves en finanzas y comercio la parte transaccional de servicio de clientes se ve igual y bueno van a notar ustedes algunas coincidencias pero con algún pequeño matiz que tal vez nos ayude a darle este enfoque y también que nos dé la perspectiva definitivamente desde el área transaccional consideramos que apagar incendios es mejorar continuamente bueno mi opinión es que en industrias o en procesos de servicios muchas veces apagar incendios significa una solución rápida a un problema que tenemos en el día a día sin embargo no creo que eso sea mejorar continuamente este lo que sí creo es que es 100% parte de un proceso de mejora continua que podamos aprender de todos esos incendios que pasan para que nos permita hacer planes y solucionar de raíz cada situación que se presente con aspectos muy a la medida que eso también nos permita hacer planes contingentes que a la larga van a venir a mejorar continuamente ok ok yo concuerdo con Michael en ese punto apagar un incendio per se carente de un sistema que sea capaz de tomar la información y procesarla ya lo mencionábamos Cata sistemas de Lean Six Sigma pero me voy a ir más a la parte de Cata que trabaja con esto pues se apaga el incendio lo apagó y nadie aprendió nada simple y sencillamente se solucionó el problema salimos adelante y seguimos batiendo barro como decimos para patear la pelota hacia adelante no son los apagonazos de incendio mejoras en sí mismas pero deben ser parte del sistema mejora continua eso es el punto en el que estamos y se le deben asignar recursos tanto a los problemas de corto plazo como a los de largo plazo y a la capacidad que tenga la empresa para unir esa información sí sí de esa manera lo podemos ir resumiendo ¿verdad? bueno ahora a mí me queda un sinsabor sobre todo cuando hablamos de sistemas de calidad y de gestión empresarial para manufactura por ejemplo en dispositivos médicos en electrónica en automotriz en donde no sólo tenemos unidades de sostenimiento que apagan los incendios unidades de OPEX que trabajan en mejora continua sino que hay una unidad que antecede a todo esto que es el departamento de validaciones de proceso que se supone que toma la introducción de un producto lo caracteriza y entendamos la caracterización como un entendimiento profundo de la variabilidad de ese proceso y del producto como tal para introducirlo al proceso de manufactura con la menor variabilidad posible en un estado controlado estadísticamente controlado un día de estos hablamos sobre de validaciones sobre todo en dispositivos médicos pero entonces si yo tengo un flujo que desde la validación debe nivelar la variabilidad para no tener tantos incendios entiendo que luego podría tener algunos pero ¿será que algo está fallando en la parte de validaciones? bueno y entonces acá tuve que acudir a uno de nuestros colegas que en este tema tiene mucha experiencia él es Johan Madrigal ingeniero en el tema de diría yo que en calidad también parecido a Alfredo un perfil parecido pero Johan con mucha más experiencia pienso yo me disculpas ahí Alfredo porque creo que Alfredo se ha desempeñado más justamente creo que en la parte de sostener el sistema y de mejorarlo y Johan más en la parte de validarlo es decir están como en dos etapas diferentes de la cadena de la cadena de flujo del proceso bueno yo le dije Johan mira vos que tenés tanto tiempo trabajando esta cadena de validaciones aquí hay algo que a mí me parece que está fallando ¿qué opinas vos? porque muchos de estos incendios en mi más humilde opinión no deberían haber sucedido vos lo ves igual y esto fue lo que me dijo vamos a ver lo de restituir algo del estado previo en veces me cuesta un poco de ligarme de mi experiencia en validaciones y se supone que cuando usted establece un proceso lo valida ya setea cuánto va a ser el rate de producción todo lo que se va a controlar cualquier cambio a un estado que no es el deseable que no es estable que no está bajo control se debería detectar para eso algunas compañías tienen estado de revalidación sabemos que no todas lo tienen y le reorienta la bomba en la cara y ahí empieza el término de apagar incendios ¿verdad? y buscan ingenieros para que se pongan una estrellita en la frente y empiecen a hacer capas y luego tienen ingenieros solo dedicados a hacer capas y son tantos los que tienen tantos capas que tienen que ni siquiera van al piso para entender qué está pasando cómo se puede mejorar qué está ocurriendo ¿verdad? a como hay empresas que por el contrario tienen todo bajo control entonces cualquier cambio anómalo pueden detectarlo y decir ok algo ocurrió voy a entender la variación y si bien es cierto siempre van a haber incendios actúan muy rápido pero son empresas que tienen mucho músculo tienen un sistema de excelencia operacional ya definido y incluso en lugar de apagar incendios empiezan a buscar en qué áreas enfocarse para hacer mejoras y ahí empieza toda la parte de de OPEX ¿verdad? entonces más bien empiezan a decir ok tal proceso produce tantas unidades ¿cómo hago para vender más? o tal máquina es mi cuello de botella así se validó pero ¿cómo hago para reducir eso? y ya quitar ese constraint que no sea un cuello de botella ¿verdad? entonces yo creo que es mucho de lo que ya han mencionado hay empresas que se enamoran de la piedra ven ven cualquier variación o que se incrementó tiempos a tanto y no eso es lo que pasó incluso la gerencia empieza a convencer a la gente es que es un proceso muy viejo los equipos son muy viejos y así interactúan a como hay empresas que dicen no eso es inaceptable eso algo cambió tengo que entender que cambió y actúan rápido ¿verdad? permítame destacar varias cosas de lo que yo ya mencionaba primero es cierto no hay un incendio que uno diga fue algo que yo estaba esperando lo planifiqué que qué bonito salió salió el día y la hora en la que yo pensaba que iba a ocurrir ocurrió no, no, no como dice Johan se revientan las cosas en la cara y esos son los incendios y Johan nos confirma que podría esto eventualmente estar vinculado con elementos de la validación que luego me hace gracia por así decirlo se me hace simpático de cierta forma esta metáfora que Johan hace de nos empezamos a meter en un sistema en donde el apaga de incendios se convierte en no conformidades llamémosles por el acrónimo que usan algunos en inglés NCEs o Non-Conformant Non-Conformant Reports NCRs perdón o alguna de estos acrónimos insufribles pero Johan dice lo que pasa es que nos empezamos también como a enamorar de esa vaina porque entonces hay ingenieros que se sienten muy felices porque les dan una estrellita en la cara como cuando los niños les dan un premisito en el kinder tengo ahí resolví tales problemas y todo lo demás pero no estás ayudando a mejorar el sistema estás atajando incendios no es eso meritorio yo creo que la estrellita en la cara está bien es decir que te den el premisito por haber resuelto la bronca es importante lo mismo decía Michael es decir el cliente está podrido con una situación que la compañía banco cooperativa subsidiara de una agencia de seguros lo que fuera y no le resuelve pues alguien tiene que llegar a resolverlo y a esa persona que lo resolvió le vamos a dar una estrellita el problema es que nos enamoramos de la estrellita y no del sistema que lleva a esa información del problema a convertirse en parte del sistema de mejora continua ¿qué problema? porque esto suena a problemas de gente con plata a problemas de empresas grandes y es que lo son o sea estamos hablando acá de que esta problemática le estamos dando un giro acá en donde acomoda recursos para sostenimiento acomoda recursos para validaciones acomoda recursos para excelencia operacional y Johan dice son empresas que tienen mucho músculo y pues músculo es plata músculo es dinero y eso a mí me preocupa por eso quiero resumir y a la vez antes de resumir quiero comentarle que voy a tomar a este mismo grupo de colegas y les voy a decir bueno ahora sí hablemos de esta vaina pero para una MIPIME ojalá enfatizándolos en la de MIPIME o sea es decir micro pequeña y mediana empresa sí sí es cierto que hay medianas empresas que tienen un montón de plata y la gerencia como dice Johan se convience de es que el proceso es así la vida es una es una calamidad y no se puede hacer nada más bata o barro todo lo que quiera enfrente a esta realidad de lo que le tocó para eso le pago bueno esas empresas hay que exorcizarles pero para la microempresa la que tiene dos personas sí 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 dos personas diez personas o algún número parecido que la anda como decimos en Costa Rica pellejeando no hay plata no hay plata para validaciones para sustaining para operational excellence ¿cómo aplicamos esta vaina? porque si se puede lo que pasa es que tiene que ser un asunto de mentalidad y todavía muchísimo más de agilidad y simplificación creo yo que por ahí va a andar el asunto en parte de lo que podríamos hablar la próxima vez resumimos los incendios suceden nadie los planifica nadie dice mira tengo planificado que van a aparecer tres incendios la próxima muy difícil dificilísimo no no esa cosa sucede no deberían suceder si la validación es la mejor deberían suceder menos pero un sistema que tenga validación que tenga sostenimiento y que tenga mejora continua debería estar comunicándose todo entre sí para promover un avance superior y mayor que le parece espero que le haya sido interesante que se nos una para próximas sesiones recuerde visitarnos en www.blackberrycross.com y bueno si le gustó este capítulo pues dale me gusta ahí en la plataforma en donde lo haya encontrado en SoundCloud en Spotify en YouTube en donde lo haya encontrado disponible le agradecemos nos ayuda muchísimo muy amable por su tiempo si tiene algún tema de interés también déjenos saber pero sobre todo no se pierda esta continuación que tendremos de toda mejora suma apagamos incendios no apagamos incendios para la MIPIME uno de nuestros siguientes programas gracias de nuevo Omar Mora desde Blackberry Cross éxitos gracias 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 gracias